Sin ti Siga tomando Siga llorando Estor de más de mi mente no te vas Y quiero sacarte de mi vida Ahogarte en el recuerdo Pero no puedo callar mi corazón Me envía Y se cae este llanto Porque yo ya lo aguanto Cada día Te extraño más Me enviar Necesita Te falta Y yo seguiré esperando Cuando decidas Regresar Me enviar Me enviar Me enviar Me enviar Teaina Me enviar Me enviar Me enviar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven ya y seca este llanto Porque yo ya no aguanto Cada día me extraño más Ven ya me haces tanta falta Yo seguiré esperando Cuando yo sigas Regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!